Hola, voy a explicar en este video el tema de funciones desde cero, aquí ya tengo lo que suelo poner en los programas, tengo la función principal, pero en este programa voy a explicar cómo crear nuestras propias funciones y cuál es la importancia de crear nuestras propias funciones. Bueno, a medida que nosotros vayamos incrementando el tamaño y la complejidad de nuestros programas, se recomienda que los dividamos en partes más pequeñas a las cuales se les conoce como funciones. Y cada una de estas funciones va a ejecutar una tarea específica. Cuando el programa necesite ejecutar esa tarea, vamos a llamar a esa función. En pocas palabras, las funciones nos ayudan a dividir el programa en tareas, para así hacerlo más legible, más fácil trabajarlo. Y a menudo que vaya subiendo videos van a ir comprendiendo esto. Hay que recordar algo que nombre la función, se recomienda que corresponda a la operación que realiza. Es decir, por ejemplo, si vamos a crear una función de suma, pues se recomienda que la función tenga relación con esa operación. Por ejemplo, que la llamamos suma, sumar, sumando, etc. Esto es para hacer el programa más comprensible. Voy a crear la primera función. Esta función va a ser sencilla, es para que me diga cuál es el mayor de dos números. Va a ser el tipo void, este es el tipo de retorno. Es decir, las funciones tienen un tipo de retorno, tienen un nombre y parámetros. Aquí voy a hacer la estructura de una función primero. Ahorita lo voy a quitar. Tiene un tipo de retorno, el cual puede ser, lo voy a poner entre, perdón, como comentario. Un tipo de retorno, es decir, el tipo de dato que nos va a devolver, ya sea un valor entero, un valor flotante, etc. Va a tener un nombre y parámetros. Y aquí va a estar lo que va a ser la función dentro de estas llaves. Vamos aquí a poder declarar variables y darle las especificaciones a esa función para que nos haga la tarea que nosotros deseemos. Entonces, tipo de retorno, un nombre y parámetros. Voy a crear una primera función. Estas funciones se hacen fuera de la función principal main. Ya cuando hagamos esa función y pongamos a ejecutar el programa, vamos a llamar la función main, la que va a llamar a esas funciones. Voy a crear una variable y va a ser el tipo de retorno void, que significa void nulo, que no nos va a devolver ningún valor. Este programa solamente me va a decir cuál número es mayor. ¿Sí? Es decir, no nos va a devolver ningún valor. Por ejemplo, ahorita voy a hacer otro ejemplo donde hago una función con un tipo de retorno flotante y uno entero. Bueno, este es void y ahorita van a ver la diferencia. No nos va a devolver ningún valor, solo nos va a decir cuál es mayor de dos números. Entonces, este es el tipo de dato. A la función le voy a llamar mayor. Este es el nombre de la función mayor. Y va a tener dos parámetros en A y en B. Esto sí tiene un tipo de dato. Es entero. Porque vamos a meterle... O sea, los parámetros son esos valores que nosotros le vamos a dar para que nos haga la operación o nos muestre el resultado. Es el... Perdón, no... Con esos valores poder saber el resultado. Entonces, son dos parámetros, A y B. Y nosotros vamos a dar ese valor después con el teclado. Aquí dentro de estas llaves voy a hacer la función. Voy a meter el código. Entonces, if A es mayor que B. ¿Qué nombre le pongo? Le voy a poner aquí para especificar. Le voy a llamar a la función func de un bajo mayor. Este es el nombre de la función. Recuerden que en la programación podemos usar guión bajo para especificar el nombre de los programas. Eso es para no crear conjunción. Si A es mayor que B, mayor es igual que A. Es decir, si el valor A es mayor que el valor B, vamos a almacenar en la variable mayor el valor de A. Una vez esto, que ya hace el análisis de cuál es el mayor y cuál es el menor, va a aparecer el siguiente mensaje. Luego, va a aparecer el mensaje que diga el mayor es y vamos a poner la variable mayor. ¿Qué contiene la variable mayor? Va a contener ya sea A o B. Depende cuál sea mayor. Esto es lo que hace la función. Nada más me dice cuál es el mayor. Pero recuerden que lo primero que se ejecuta es la función main. Se va a ejecutar la función main al ejecutar el programa y va a aparecer en pantalla. Aquí estamos llamando a la función. Es decir, a la función que nosotros hemos creado, la que nos dice cuál es el mayor. Una vez que va a aparecer eso en pantalla, vamos a mandar a llamar a esa función. ¿Cómo la vamos a mandar a llamar? Solamente con su nombre. Fun, c, guión, bajo, mayor. Y le vamos a dar dos parámetros, dos valores, los cuales van a ser para A y para B. Le voy a dar dos valores cualquiera, tipo entero, 200 y 100. El 200 para A y el 100 para B. Una vez esto que mandamos a llamar la función, lo que estamos diciendo es como en la función principal. Dice, a ver, fun, c, guión, bajo, mayor. Te voy a mandar estos dos valores, le está diciendo la función main. Te los voy a mandar. Luego, se ejecuta la función que creamos. Cuando la mandamos llamar y se va a ejecutar esto. Con el if se va a analizar si A es mayor que B o si B es mayor que A. Y luego va a aparecer el resultado. Recuerden, primero se ejecuta la función main. Aparece esto en pantalla. Mandamos a llamar a la función que creamos. Una vez que la mandamos llamar y le damos esos dos valores, 200 y 100, lo siguiente que va a ocurrir es que se va a ejecutar la función que mandamos llamar, que se llama fun, c, guión, mayor. Se ejecuta este código y luego dice, si A es mayor que B, entonces se va a almacenar el valor de A en la variable mayor. Y si no es así, si A es menor que B, se va a almacenar B. Y aparece esto en pantalla. Eso es lo que hace la función. Una vez esto, es decir, el valor de A, 200 y el valor de B, 100. Una vez esto, lo que voy a hacer es compilar el programa. Lo voy a compilar. Aquí me marca error porque... Oh, sí, porque no declaré la variable mayor. No la declaré. Necesitamos declararla. Una vez que ya la declaré, ya no me va a marcar ningún error. Una vez esto, ahora sí podemos compilar nuestro programa y nos va a lanzar cero errores. Compilamos. Y pues, aquí me va a dar problema con el antivirus. Suele pasarme. A veces el antivirus es el causante. Pues ya aquí me está diciendo que el mayor es 200. Una vez más, voy a hacer una breve explicación. Se ejecuta la función main. Aparece aquí, estamos llamando la función. Luego mandamos a llamar la función. Le damos los dos valores, que son 200 y 100. Una vez que se manda a llamar esa función, ¿qué es lo que ocurre?